hoy vas a hablar con gabriel con arcángel gabriel vas a usar tus propias palabras para comunicarte con él cierro mis ojos y te digo qué bendición sigo con mis ojos cerrados porque quiero sentirte sin espacio sin tiempo sé que estás ahí a nancara alma amiga y te doy las gracias y agradecemos juntos y juntas este momento en un silencio de gratitud en ese silencio podemos sentirnos que estamos aquí y ahora te voy a pedir que respires conmigo que sales y que sientas que esta respiración es la unidad de muchas respiraciones de muchas personas de nuestros hermanos y hermanas volvemos a respirar con amor y exhalamos con gratitud somos uno y estamos juntos volvemos a respirar con amor inmenso amor y exhalamos y llegamos a nuestra calma nuestra paz para así abrir las puertas de nuestro sagrado rincón de luz nuestro espacio divino y en la siguiente respiración te voy a pedir que visualices el color blanco invocación y decreto en el nombre de la amada presencia de dios yo soy y con el pleno poder y autoridad de los santos seres crísticos de toda la humanidad yo invoco a gabriel pureza de dios arcángel gabriel brindame toda la fortaleza que requiero colma me de energía física mental y emocional para atravesar todos los momentos de esta vida amado compañero y amigo te doy las gracias por estar aquí bendecido arcángel tú me conoces bien sientes mi corazón y sabes de mi vida quiero entregarte a ti todo lo que estoy viviendo estas situaciones relaciones vínculos o pensamientos proyectos y ahora tú vas a compartir en palabras lo que quieres entregarle a arcángel gabriel hazlo con serenidad puedes pausar el video si te entrego todo esto si permito tu presencia tierna y amorosa para ir sanando cada herida cada situación cada conflicto para elevarme en la prosperidad y la abundancia de todo lo bueno si quiero colmar me de tu luz colma me con tu luz blanca de esperanza para que cada vacío para que cada vacío o miedo o cansancio mental sea reemplazado por la fe la esperanza la paz y la tranquilidad arcángel gabriel purifica todo lo que te he entregado en palabras la paz pureza infinita se proyecta en mí pureza infinita se proyecta en mí pureza infinita se proyecta en mí la pureza de dios está en mí dios me sostiene dios me acompaña yo soy purificación perfecta yo soy purificación perfecta yo soy purificación perfecta yo soy ascendiendo cualquier situación de la cual pueda ser consciente o inconsciente toda situación es ascendida es purificada es purificada cualquier sensación cualquier sentimiento es totalmente purificado entrego todo esto para que comience el proceso de purificación y decreto purifica purificación purifica purificación purifica purificación decretos de resurrección decretos de resurrección yo soy la resurrección y la vida de la paz yo soy la resurrección y la vida de mi calma perfecta yo soy la resurrección y la vida de la confianza arcángel gabriel está en mí yo soy la resurrección y la vida de mi fortaleza sí yo soy la resurrección y la vida del amor que me cobija yo soy la resurrección y la vida de mi entereza yo soy la resurrección y la vida que me protege yo soy la resurrección y la vida de la esperanza yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta salud yo soy la resurrección y la vida de mis perfectos sentimientos y pensamientos me amo me acepto sé que merezco lo mejor también acepto este momento así como es confío en ti gabriel mensajero de dios sé que me estás brindando toda la esperanza y valor para continuar en esta vida y cumplir así mi misión mi alma sabe que todo está funcionando para mi bien la fuente divina me acompaña el universo me abraza porque yo creo confío y suelto gracias por tu compañía por tu guía por tu iluminación y por todo lo que me brindas confío en ti amado arcángel gabriel y así es hecho está y así es y así es